Buenas tardes gente momita En casita los amigos que no miran, Dios me lo bendiga, porque llegó la cumbia, este es Blani y la caribeña Sabor equisito, cumbia sabrosa Ahora más que nunca, te necesito junto a mi, tu abandona ese amor, que lo entrega de a ti, no podrá sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mi, tu abandona ese amor, que lo entrega de a ti, no podrá sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mi sentimiento, llevándote mi sentimiento Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mi sentimiento, llevándote mi sentimiento Sabor Sabor Y pura alegría Babillante gente Suavecito, cumbia Marcando la diferencia Blani y la caribeña Ay papá Me duele saber que si no caso más en tu ser mero de amor Que te vas a machar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele saber que si no caso más en tu ser mero de amor Que te vas a machar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos De Lorela Lola Y ese mamo, ¡uh, pa' que rico! ¡San Lunguero! ¡Ven! Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote de mis sentimientos, llevándote de mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote de mis sentimientos, llevándote de mis sentimientos Y lo lele, lo lai ¡Uh! Cumbiecita, solamente pa' bailar y gozar ¡Oye, qué rico! ¡Climas! ¡Ayeré! ¡Tenía que ser! Perito grande pa' mi gente bonita en los de Estados Unidos ¡Quiero bailar! Cuando te veo, siempre en la calle, linda enfermera Todo de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres, la peor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Oye, enfermera Enfermera No me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera 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 A los amigos que no miran en casita Cuando llegaste tú Desde ese día Desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día todo cambió Segundita Segundita Moviendo la cintura Caderita Qué rico Así Suel Si te empieza a marchar Vete Ahí está la puerta mami Blani la caribeña Cantándole a la cumbia Y lo cantamos, ¿no? Suavecito Suavecito Y me hace para llegar A Dios que te vaya bien Y si me haces falta Lloraré por tu querer Porque te doy una vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil culpar Difícil terminar Cuando un amor se va y se va No comprendes No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Y le cantamos Si te marcha mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa de mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero Si te marcha mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa de mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? En Cuenca Seré Gambato En Pinto a La Tecunda Si te marcha mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa de mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero Si te marcha mi cielo Si te marcha mi cielo Más te quiero y te adoro Piensa de mi tesoro Que si me faltas de amor Yo muero A mi padre Mike Peña Mark Miranda Mucho Climax Ayer el sonido Gracias por apoyar En ese tiempo es tan difícil Brindarles un poquito de alegría de música A toda la gente que nos mira a través de las redes sociales Darles ánimos, amigos Que pronto nos volveremos a ver en los escenarios con esta nueva propuesta música Desde la tierra de los tres Juanes, Nelly y la Caribeña Porque la Caribeña, si suena y rico Suena bien Quiero que sea esta noche, solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no son de un destino equivocado Que por desear lo imposible, nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta atención Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si me guarda el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Todos los dos Salud A la garantía total de Riva con 4K Más de piranda Una máquina Queremos ver la mano arriba por favor La gente que está bailando bonito Esos bonitos ojos tan azules son Es que me tiene loco por ti amor Ay azules, azules como el mar Cuando te miro el Dios me hace sentir Con esos ojos que yo los quiero así Ay azules, azules como el mar Solo para ti Ojitos verdes Ojitos azules Pero mentirosos Pero mentirosos Ay el hipi japa Esta música se baila Suavecito Suavecito Con clase Apretadito Rico Quiere ver No seas así Entrégame Tu corazón Cuando me miran Ellos me hacen sentir Con esos ojos Que yo las quiero así Ay azules Azules Como el mar Para mis amigos Aquí en Nueva York Edison Gale Al resto Maisa Dios le pague Uy Cumbiadero Para todo mi ecuador querido Aquí estamos sonando bonito A la gente que está bailando Detrás de las pantallas Comparte Vamos Dale lại Seguimos con la musical Queremos seguir esta tarde Y parte de la noche Ya Presentando Más canciones Alegrándoles A cada uno de ustedes Gracias por Permitirnos llegar a sus casitas A sus hogares A la gente que nos mira Gracias, comparte, denle like Que te dejo premio por esta tarde Estados Unidos Italia, Nueva York ¡Máinalo! La mujer es allá en casa Que luego se lo disfruten, ¿no es cierto? ¡Muy bien! Sé que te marchaste sin saber Sin explicar, sin deprender Que allí la caja es donde nada Aquí el muchacho Y esta ya está hecha ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y yo he matado en este mar De tu abandono Y yo me perdono pues Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 hacer de mí Oh, poco a poco yo Oh, empecé a amar Oh, me olvidé que fui ¿Qué cosa? Oh, tan solo Tu amigo, tu amigo Amigo Amigo, amarte Amigo Oye, qué rico Buenas noches, les escucho un aplauso, mi gente Oye, qué chévere, muchas gracias Noche ya, se nos cayó la noche Qué bonito, pero lo importante es que estamos acá Brindándoles toda esa bonita Música, esa alegría Metiéndole la yuca al Sancocho, qué bueno